Con Espacio Artemisa veníamos trabajando desde hace unos años en el programa Vértigo, en el servicio de apoyo a las personas jóvenes artistas y de empoderamiento, y veíamos que encajaba muy bien en la filosofía que tenemos de programas de apoyo asociativo. No solo porque es una asociación de Portugalete, formada por personas jóvenes, sino porque además tienen la capacidad de conectar con jóvenes artistas, de generar redes de relaciones entre ellos, y de aportarnos a los servicios de juventud cuáles son las necesidades de esas personas jóvenes, qué es lo que quieren y en qué podemos ayudarles directamente desde el ayuntamiento, desde la administración, para que cumplan sus objetivos y cumplan sus sueños ser artistas, dedicarse a ello. Más, enmudecimos de tanta mirada, mismo lenguaje, distintas palabras. Y ahora ya no queda nada que me diga que no puedo, solo me frenaba para dar el salto, la vergüenza de fallar haciendo algo puro y nuevo. Y ahora ya no queda nada que me haga sufrir, después de todo, ¿cómo voy a dejarte aquí? Si tú no has visto besar el barrio salir, me has demostrado que puedo volar sin Wings. Somos Estadio Artemisa, una asociación de aquí, de Portugalete, que se dedica principalmente a la educación artística y a la gestión cultural en el tiempo libre. Actualmente nos dedicamos, o bueno, estamos gestionando el programa Vértigo, de apoyo y empoderamiento para artistas jóvenes, y bueno, este es un programa que básicamente nace de la necesidad que vimos entre los y las artistas jóvenes a la hora de embarcarnos en el mundo laboral. Nos dimos cuenta del vértigo que sentíamos al intentar acceder a nuestro primer puesto de trabajo y ver que todo el sistema, todo el sector cultural está totalmente precarizado. Así que, bueno, pues con esa idea, a partir de esta iniciativa, lo que planteamos hacer es ofrecer formación, tanto asesoramiento legal, cursos de marketing digital para artistas, bueno, un poquito de todo, pero al final formación que sirva para empoderarnos y para tener cada vez más herramientas para poder encarar ese vértigo que solemos sentir. Y tener las herramientas y soportes necesarios para poder hacerlo. En ese sentido, nos parecía muy adecuado seguir con este programa, encajarlo dentro de los programas de apoyo asociativo, porque hay una diferencia muy importante. Nosotros podríamos, como ayuntamiento, contratar una exposición, contratar un evento, pero jamás conseguiríamos lo que consigue Espacio Artemisa, y es conectar con esos artistas jóvenes de manera directa, generar una red de confianza y de relación entre ellos, y una manera de acercarnos a la administración a los jóvenes distinta, más cercana, más directa, y que ayude a que realmente sean lo que quieren ser. Gracias. 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 Y por otro lado, también veíamos la necesidad de más espacios expositivos, así que planteamos una serie de convocatorias, en este caso anuales, para que los días artistas puedan presentar su obra, puedan tener sus primeras exposiciones y sus primeras experiencias como artistas, literalmente. Y además, el apoyo también viene de cara a que trabajamos encuentros y diferentes experiencias que sirvan un poco para sentir ese apoyo, para crear un poco comunidad y apoyarnos en conjunto, en comunidad, en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!